Es tan bonita, su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita, yo le voy a hablar de amores, que chulada de mujer ¡Qué cuerpos de cara, croquitos bonitos, poquitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Qué cuerpos de cara, croquitos bonitos, poquitos que provocan el fuego de mi amor!